Bien, excelente, bienvenidos todos, otro super día aquí en la bolsa, bienvenidos todos a la clase aquí, les voy a poner aquí el link si quieren contactarnos por Whatsapp, cualquier pregunta. Vamos a usar para ganar 3 mil o más esta semana, así que bienvenidos todos, vamos a iniciar aquí, excelente, vamos a ver varias acciones que están haciendo este pattern que les voy a enseñar, esta estrategia, así que bienvenidos al seminario intro de Bolsa Valores, los que no me conocen, mi nombre es Vicente Luz, soy director de Wall Street Trading Institute, llevo más de 20 años invirtiendo en los mercados financieros, también tengo estudiantes en más de 53 países, que he ayudado a ir de A a Z en la bolsa, van a aprender cómo funciona la bolsa, por qué es el mejor negocio que existe, cómo escoger un corredor, cómo emitimos una orden, y van a ver uno de los patrones que te dan una área de compradores para movidas explosivas, y cómo se obtiene éxito en la bolsa, es a través del conocimiento, mientras mayor conocimiento, mayor es ganancia, y ahí son de 90% de las personas FIRE, tienen ganar dinero en la bolsa de valores sin entrenarse, es casi como ser un piloto sin entrenarte, no vas a tener mucho éxito, los beneficios de entrenarte correcto es, puedes generar extra ingresos, puedes trabajar de cualquier parte del mundo, y eso es lo que más me gusta de la bolsa, el tiempo libre que me da, y como dice Warren Buffett, si no encuentras una manera de hacer dinero mientras duermes, trabajas hasta que mueras, así que, ¿qué herramienta necesitamos? Una computadora con acceso libre, un poco de capital, una cuenta con correo de bolsa, gráficos para analizar, y una estrategia para saber cuándo comprar y cuándo vender, que es lo que vamos a ver ahora. Ahora, una de mis favoritas señales, les voy a enseñar lo que se llama el sideways base, sideways base es cuando hay un balance entre la oferta y demanda aquí, una zona bien comprimida, esto quiere decir que la oferta y la demanda, los compradores y vendedores, si hay 10 millones vendiendo, 10 millones comprando, bien comprimido, y de una vez viene un desbalance enorme, una explosión, eso me deja saber que hay un desbalance en esta hora, ya entró enorme cantidad de compradores, ok, obviamente la primera movida te va a decir la fuerza, no vas a entrar en la primera movida, vas a esperar que regrese a esta zona, ok, y lo mismo para una señal bajista, y esto puede ocurrir en cualquier temporidad, una señal bien comprimida, y de ahí cae, eso me dice enorme cantidad de vendedores, cuando regresa, podemos jugar una transacción a la baja, y eso es lo bonito, siempre quieres tener una estrategia que no solamente puedas aprovechar las señales al system, también bajistas, esta estrategia que les voy a enseñar, miren a mi estudiante, la enseñé en una clase, estuvimos viendo, en un entrenamiento que tuvimos en Ciudad de México, ok, él fue y colocó un trade enorme en Mara, encontró un sideways base, el entrenamiento correcto le dio 86 mil dólares, y todavía lo colocó en su cuenta su papá y ganó 20 mil dólares, les voy a enseñar este pattern, ok, miren, esto fue en Mara, donde él enseñó, pero esto se repite, hicimos una la semana pasada, miren este sideways base, bien comprimido, mega explosión, ok, bien comprimido, mega explosión, regresó, y la explosión es muy importante, puede ser así, mientras más fuerte, cuando miras una explosión así, que estuvo comprimido por semanas, y de ahí mega explosión, sabes que ahí hay compradores, cuando regrese, y miren esto, tomó, más de dos años, para que regresara a esa zona, pero cuando regresó, solo esa pequeña movida, se mira pequeña, fue como options, ok, estamos hablando que la acción subió 200%, ahí lo jugó con options, y amplificó la movida, la misma movida la acabamos de hacer, antes de las elecciones, miren, habíamos identificado, enorme sideways base, ok, en DJT, de la empresa de Trump, compramos aquí, mega movida la alza, miren, la acción fue, más de 300%, si jugaste la opción, te pagó hasta más, también hicimos, este sideways base, en Tesla, miren como tuvimos, casi todo esto fue el sideways base, y de ahí se comprimió, bien, encantado de ese compression, miren la explosión, esperamos a que regresara a esta zona, ahí compramos, y tuvimos mega movida, este trade, lo alertamos a todos los members, varios estudiantes me mandaron su, resultado, más de 900 miembros, tenemos de estudiantes, miren, los estudiantes, este es uno de los estudiantes, 5400 dólares, tomando ese sideways base, es lo bonito que, que no se da la señal, la puedes, aprovechar, y aquí nos dio la zona, que les enseñé ayer, en el channel, mega explosión, pero estamos viendo, sideways bases, varios que estoy vigilando, sideways bases, ok, miren ese sideways base, es un sería un sideways base bajista, bien comprimido, miren como regresó, a sideways base, y ya va caminando, ahí vamos a ganar enorme, es un necesario, miren el primer solar, acaba de entrar en este sideways base, miren ahí, bien comprimido, y casi tienes, dos sideways bases, aquí usó el primero, y ahora fue a tocar, el segundo sideways base, ahí hay compradores, miren cuando salió, es un mega movida, un lugar para, un lugar para, un lugar para, un lugar para enter, ahí vamos a aprovechar, este sideways base, siempre hay oportunidades, o bajistas, o alcistas, Apple tuvo un bonito sideways base, miren ahí, bien comprimido, miren la explosión que tuvo, miren como solo llegó, esto fue en, agosto, cuando empezó, y todo el mundo estaba preocupado, la bajada, pero solo fue a tocar, el sideways base, el mismo día, se hubiera pagado, el mismo día, solo llegó al sideways base, 196, y llegó hasta, 213, y quieres buscar, los más claros, y esto ocurre, en todas las temporadas, si bajaste a, una hora, puedes ver ahí, ese sideways base, Bitcoin, se están trading los cryptos, miren como pudimos entrar, una entrada perfecta, muchos, de los que hacen, están comprando aquí, miren la entrada, que pudimos entrar, con este sideways base, bien comprimido, explosión, regresó a este zone, y miren como solo llegó, la zone, 51, casi llega de nuevo, y 89, estamos hablando, una movida, de 37 mil dólares, desde ese sideways base, que está haciendo, este sideways base, vamos a ver, un repolo aquí, múltiples veces, que hizo, sideways base, este fue mi favorito, bien comprimido, explosion, miren cuántas veces, usó este, sideways base, regresó aquí, explosion, regresó, regresó, te dio, los puntos, uno que está en sideways base, ahora, a ACH, miren ahí, bien comprimido, por regresar, estos son, bien comprimido, explosion, aquí estoy volviendo lateral, muy fácil, creo que vamos a este zone, de 5 centavos, esta crypto está en 2 centavos, tiene, más del 100%, puedes ver cómo se repite, una y otra vez, con esta, solo cuando, sideways bases, tus zonas de entrada, van a mejorar, enormes, ok, saludos ahí, ok, excelente, 20 mil dólares, salido, miren Mara, ¿por qué entramos en Mara? sideways bases, Mara, ha sido mi favorito, miren, bien comprimido, miren cuántas veces, jugamos Mara, una, dos, tres, cuatro, cinco, todavía antes de los lectures, nos dio, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete entradas, todas te pagaron, hicimos Coinbase, miren Coinbase, la movida, miren el sideways base, que teníamos, en Coinbase, boom, solo esta movida, de dos días, una, dos, ahí tuve un estudiante, se acaba de escribir, en el curso, la vimos en, una de nuestras clases, me encanta, cuando recibo estos, e-mails, miren esos, diez mil dólares, ¿right? Hasta, como recibo aquí, este estudiante, me escribió, casi mil por ciento, le dije, felicidades, mil por ciento, Tesla, ¿right? me mandó su, statement ahí, y todos los días recibo, lo que encanta mi trabajo, es ver esos estudiantes, tomando estos trades, ¿right? y este, ese de mil dólares, en Coinbase, solo fue esto, imagínate si lo hubieran dejado abierto, mega, movida, encontramos ese bonito sideways base, muy pronto, miren cuando First Solar, bien comprimido, STS, ahí voy a tener un montón de estudiantes, escribiendo, los profits, en las próximas semanas, y esa, saliendo los puntos, esto es uno de más de cinco puntos, que puedes, entrar, esa es la diferencia, de los que tienen éxito, en la bolsa, y fracaso, muchos tratan de adivinar, o usar indicators, ¿right? o los promedios móviles, indicadores, ¿no? quieres usar zonas de oferta y demanda, esa es la diferencia, entre los exitosos, y los que fracasan, en la bolsa, el conocimiento, ¿right? toda mi vida, he aplicado esta fase, mientras más aprendo, el aprendido Warren Buffett, Warren Buffett dice, the more you learn, the more you earn, the more aprendes, y esta es una frase tan simple, que la tengo, al lado de mi, escritorio, si sigues haciendo lo que haces, continúas recibiendo, lo que recibes, se ve tan simple, pero miro que, 99% de la población, no la aplica, quieren, hacen lo mismo todos los días, van al mismo trabajo, regresan, la misma rutina, pero quieren tener, diferentes resultados, y más ahora, cuando, año nuevo, todo el mundo se pone las metas, pero hacen lo mismo, hay que cambiar el hábito, si quieres tener, diferentes resultados, tienes que estar dispuesto, a hacer algo, diferente, nuestro método de enseñanza, el más, completo, se llama, el Professional, Traders Package, no hay ningún otro curso, en el planeta, que te va a enseñar, lo que nosotros deseamos, esto es como aprender, a volar un avión, si tratas, aprender solo, estrellas, y te damos, todo lo que necesitas, te damos, los entrenamientos, todos los meses, el último del año, es diciembre, 12 y 13, este viernes, tenemos un entrenamiento, de principiantes, te enseñamos, avanzado, te enseñamos, los bases, todos los meses, en cuanto te inscribes, tienes más de cuatro años, de clases grabadas, todos los días, hacemos trading, no solamente, te vamos a entrenar, todos los días, hacemos el trading, juntos, hay muchos estudiantes, me dicen, esta es la parte, más valiosa, que todos los días, nos conectamos, lunes a jueves, casi una hora, todos los días, vemos los trades, te alerto, te digo exactamente, solo tienes que copiar, los trades, y ganar, todos estos estudiantes, que han ganado, solo copiaron, los trades, de ahí los entreno, y te doy, las herramientas, que yo uso, para encontrar, estos trades, herramientas, que me han gastado, cientos de miles, de dólares, pagando mi programador, para generar, como el ProTrader software, el Seasonality Trader, y el PlatformX, te ayudan a confirmar, cuáles son las acciones, siempre quieres ir, con las acciones más fuertes, o más débiles, que vamos a ir a la, logista, así que tienes el paquete completo, las clases, ilimitadas, las alertas, el Seasonal Trader, ProTrader software, PlatformX, un valor de 22 mil dólares, y no vas a pagar, ni cerquita, tenemos un promo, termina este mes, pagas, un año, de la membresía, y te voy a dar acceso, por vida, puedes ir aquí, vendabolsa.com, pones en check out, aquí puedes poner, tu imota de crédito, si vives en Estados Unidos, puedes financiar el programa, Afterpay, te lo, financias, ok, ahora vamos a ver, pongan ahí las acciones, que quieran repasar, y las vamos a, ver en un minutito, ok, y voy a dar un extra promo, el último que voy a dar, el primero que entre, solo tengo uno, te damos nuestro funder, bueno, esto cuesta 399 al mes, te voy a dar un año incluido, donde puedes colocar, tus trades, en nuestra cuenta, y compartimos las ganancias, contigo, ok, voy a dar ese promo, el primero que entre, el riesgo más grande que tienes, es no entrar, y si no entras, nada va a cambiar, los estudiantes que han entrado, que se han entrenado, miren este trades, miren ese porcentaje, este estudiante me lo mandó por Facebook, 1,200, 17,000, 13,000, este fue uno de los más grandes, que he visto, 86,000, todos los días recibo estos emails, o mensajes por Facebook, por Telegram, estudiantes mandando, miren mi última clase, una de mis últimas clases, que hice en vivo, vamos aquí, a Shorts, aquí les puse una, abrí una cuenta, pequeña, y puse un trade, 200 dólares, lo convertimos a, 260, a más de 2,000 dólares, para confirmar, porque muchos me decían, con cuentas pequeñas, no puedes crecerlo, porque muchos se lo gastan, en una cena, lo crecimos a más de 2,000 dólares, nuestro dinero nos paga, miren a, estudiantes, ok, alrededor del mundo, aprovechando, trades, y miren esto, puedo viajar todo el planeta, a Iceland, hasta en Islandia, entre los glaciares, pude poner transacciones, miren aquí, estudiantes, ganan, 12,000, 5,000 dólares, 3,000 a 27,000, 35,000, me encanta recibir, todos esos, message, vamos a ver aquí, Merck, get a bit, Merck, right, Merck acabamos, tenemos un pocket, que jugamos un put, hace unos días, bajista, pero ahí no tenemos nada, claro en Merck, right, sigue en su tendencia, bajista, DJT, creo que ya la, aquí hay un pequeño sideways base, no tan fuerte como este, miren ese, creo que podemos con un pequeño bounce, lo único malo, que en la employee volatility, si estás jugando las opciones, está bien, alto, pero si hay un sideways base ahí, donde podríamos ver, un bote, pero me gusta mucho más, um, ASGS, right, or, first solar, acabando de entrar en ese, sideways, y piensan aquí, mucha gente cuando mira una vela así, bajista, tiene miedo de entrar en la, la sección, pero no sabe que está entrando, en una muy fuerte zona, de compras ahí, all right, ¿pa' qué pregunta? excelente, all right, todos los días tenemos trades, todos los días analizamos juntos, hymns, quieren ver hymns, queremos hymns, all right, ahí está rompiendo un zone, lo que enseñé, y tenemos tres shrinking, retracements, me encantaría que haga un pullback, para poder un mejor punto de entrada, aquí, otra que estamos vigilando, zones, es Starbucks, me están queriendo, el breakout, podríamos estar colocando un trade, en Starbucks, vamos a confirmar ese, all right, bien como tenemos los shrinking, retracements, los zones, está a punto de romper ahí, Starbucks, all right, ahora mismo, es la mejor época, de la bolsa valores, all right, si van ahí al SPY, nueve de los últimos diez años, ahora hasta diciembre doce, una de las mejores épocas, y de ahí tenemos diciembre a febrero, que es la segunda mejor época, porque casi 90 días del año, estamos dentro ahí, 8 de los últimos diez años, la bolsa, la S&P, esta línea amarilla, es el promedio de los últimos diez, y los cinco, y Starbucks me gusta, porque también tenemos, si van a Starbucks, ven ahí, nueve de los últimos diez años, en noviembre, son los mejores meses, y está rompiendo nuestro zone, Starbucks, all right, si quieren aprovechar el promo, y empezar a ganar dinero, entrenarse, quieren ser exitosos en la bolsa, aquí está el link, all right, se lo ponen su email, credit, te activamos todos los accesos, este viernes ya tenemos la clase de principiantes, aquí lo pueden financiar con Afterpay, ganemos juntos, nos pueden contactar, si quieren hacer el pago de otra forma, muchos nos pagan con Bitcoin, cryptos, el error muy común, muchos, conocí mucho, compraron Bitcoin, y cuando estaba rompiendo, all right, ganaron 30%, quiere decir, si pusiste mil dólares, okay, 30%, miren la masiva movida, ganaste 300 dólares, no es mal, no se jugaste right, mil dólares, se convirtieron a 10 mil dólares, y se mueve igual como el crypto, que prefieres ganar, convertir mil a 10 mil, en la bolsa, con acciones que se mueven con Bitcoin, o poner mil dólares en Bitcoin, y solo ganaste 300 dólares, y tuvo que hacer una movida masiva, Bitcoin, la podemos aprovechar mucho más, en la bolsa, todas las monedas que hace todo, y viene todo este año, yo dije, seis meses después del having, que era ahora en octubre, dije, es cuando empiezo las movidas, y se abre la ventana, hasta el próximo diciembre, vamos a ganar fortunas, con todas estas acciones, que se mueven con, las criptas, alright, bendiciones a todos, ganemos juntos, pueden inscribirse ahí, que se mueven con